Bueno, los invito a que nos sigan en nuestras páginas de las redes sociales, Facebook, Instagram y cualquier duda que tengan, cualquier, no sé, quieran saber algo, inscríbanos y nosotros acá les respondemos, les vamos a sacar todas sus dudas. Como les digo, el ambiente es muy bueno, les recomiendo que se inscriban y sean parte del equipo 2022 de la Agrícola Yantén, para que vean y se den cuenta que al fin y al cabo ante todos somos todas una familia y nos ayudamos mutuamente.